¿Qué es el hacinamiento de fauna silvestre? Es comúnmente que por ejemplo la gendarmería o la policía de alguna de las provincias encuentra algún camión o hace algún decomiso y los animales vienen extremadamente hacinados. Hay una foto bastante común cuando se abordan los temas de tráfico que es como habían metido una cría de un mono caí en un termo. O a veces los llevan en las puertas y además por lo general los transportan los traficantes de asientos de ejemplares. Entonces hay un hacinamiento en cajas y demás, por lo cual también muchos no sobreviven. Muchos de los animales que llegan a los zoológicos o los centros de fauna silvestre como el de Wiraoga en Puerto Iguazú son animales que vienen, como decíamos, decomisados o en algunos casos accidentes con lesiones y demás. Por ejemplo en el centro Wiraoga en Puerto Iguazú que lo maneja la fundación Azara, comúnmente recibimos por ejemplo águilas con disparos. Hemos recibido una vez un tucán que con una motosierra habían cortado un árbol y habían pasado por el nido y al animal le faltaban sus extremidades. Son casos que llegan en esa situación, muchos obviamente no sobreviven y algunos sobreviven pero son animales que obviamente un águila que no puede volar y no puede cazar un ratón no podrían sobrevivir solos. Esos quedan en los centros por ejemplo de fauna, se los atreven de por vida. Los espectáculos con animales en circos y espectáculos similares en general cada vez hay menos y en gran parte del país está prohibido la presencia de circos con espectáculos de animales silvestres. Los animales que se utilizaron en los circos muchas veces quedan abandonados y en la última década cada tanto aparecen noticias donde los circos abandonaron leones o osos que hay que reubicar en zoológicos. Los animales de este estilo por el tipo de entrenamiento que tuvieron, maltratos, espacios pequeños y demás, tienen muchos problemas de carácter con lo cual se encuentran también el personal de los zoológicos o los centros de fauna silvestre que los reciben. Cuando uno está frente a un ilícito vincular al tema de tráfico ilegal de fauna silvestre o de flora, uno puede dirigirse a las direcciones de flora y fauna que tiene cada jurisdicción. Esas direcciones suelen estar, depende del organigrama de la provincia, en algunos casos asociados al Ministerio de la Producción, en otros casos a un Ministerio de Ecología, Ministerio de Asuntos Agrarios por ejemplo es en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la Capital Federal es la Dirección Nacional de Fauna Silvestre que está en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esas las direcciones o bueno también puede ser, depende de la ubicación que uno esté, en gendarmería o policía. Gracias.